Hola bandita, la selección nacional femenina de Guatemala ha disputado los 90 minutos en el juego contra El Salvador por la ronda preliminar de la Copa Oro y fueron los peores minutos para la selección de Guatemala, ya que desde el inicio las salvadorelas buscaron el gol, pero con el pasar de los mismos han sucedido ciertos detalles que Carla Alemán no esperaba. Para terminar con un marcador aplastante de 3 goles a 1. María Fernanda Contreras, mediocampista de Guatemala, ya había sido amonestada y en el minuto 23 Carla Alemán tomó la decisión de hacer el cambio dándole ingreso a Whitney López. El Salvador seguía con mejor control y dominio de balón, teniendo las jugadas con más peligro en la primera parte. Al minuto 35, Sabiana Gómez cometió una falta. Luego de revisar el VAR, la árbitra expulsó a la jugadora del Puebla. Así que sin más, escuchemos el postpartido y como los chapines se lamentan esto, así que acompáñame a escucharlos. A la ofensiva no teníamos mucho problema, pero era mucho de la defensiva guatemalteca. En la salida no teníamos ese movimiento que siempre tiene Guatemala al salir tocando la pelota y ir. Y otro punto que vi también es que el Salvador tomó bien todo eso, nos controló muy bien todo desde el inicio del partido. Las jugadas que Guatemala hacía muy bien, las he visto en otros partidos. No salían como se habían planteado, me imagino yo, porque en momentos en que Guatemala intentaba salir, no la dejaban prácticamente armar su partido. Y mucho puede incluir también tener una jugadora menos, también eso te puede plantear en un partido como esto, que son partidos decisivos en el que te puedas todo. Solo hay 90 minutos para definir un partido, no hay más tiempo, no hay mañana, no hay un después. Prácticamente cualquier mejor que cometas, yo no le echo la culpa a la jugadora de Salvador, a la que golpearon prácticamente la jugadora de Guatemala se equivoca. Ella comete error a la hora de pegarle, porque se ve bien en la cámara, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Yo porque soy guatemalteco voy así, no, pues ella se tiró, o X motivo, no, todo yo que vimos muy bien la jugada en que ella le pega. ¿Cuál fue su razón por la que le pegó? Eso sí que no pudimos ver hacia atrás. La siguiente modificación de Guatemala fue la salida de Celsa Mariela Cruz e ingresando Elisa Texa, con el objetivo de cubrir el espacio de Sabiana. Lo más duro para la bicolor fue que al minuto 45 plus 1, Seren nuevamente apareció para colocar el 3 a 1 final.